He sentido realmente muchas cosas lindas, pero también una gran dosis de preocupación. He visto un país que vive en albilo de una tensión permanente, una inestabilidad, cae en cuatro gotas y eso provoca que el país se paralice. Yo tengo un amigo que ha vivido muchas crisis y posiblemente muchas crisis personales que son básicamente todo el público conocimiento. Se llama, en el pasado se llamaba Héctor el padre, el de la torta. Hoy tengo a Héctor Delgado al reivindicado en el nombre de Dios, mi querido amigo y hermano. Gracias a Héctor Delgado, ¿cómo te estás? Bendiciones. Contento de verte, contento de verte estar aquí, ¿verdad? Y gracias por la oportunidad de ver más. No, la oportunidad es mía realmente el poder tenerte porque yo conocí al padre en el malienteo. O sea que yo puedo decir que yo me acuerdo cuando era, no es hacer la compra, lo importante es llevar los paquetes, voy a cargar los paquetes. Y me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo del tiempo de los rompediscotecas, me acuerdo de todo ese montaje que era un montaje como tú le llamabas diabólico, era un montaje que metía miedo. Tú andabas con 12 o 40 tipos que la cara se veía que estaba transformada y era un elemento. Pero tú siempre fuiste un tipo chulo y buena gente, siempre accesible. La pregunta es, si esto lo hace con un individuo, el Dios que tú le oras y que tú le profesas, lo puede hacer con un país. Entonces, ¿el país está cerró las puertas a Cristo o estamos en un vía de una transición? ¿Dónde tú te ves en tiempo y espacio? Tú que viajas y puedes ver lo que está pasando en Puerto Rico. Mira, lo primero, ¿verdad? Es que para Dios no es imposible y que Dios no hace cesión de personas. Lo mismo que Dios hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera, ¿verdad? Que le dé la oportunidad y que le abra su corazón. Y Dios creó al mundo, imagínese si no puede cambiar un país. Yo creo que uno de los problemas, ¿verdad, Héctor, mundialmente, es que nosotros, pues, hemos sacado a Dios del lugar primordial que siempre lo habíamos tenido. Y fue lo que me pasó a mí. Yo no crecí en una familia cristiana, pero sí me enseñaron un temor al Señor. Y cuando me fui apartando de ese temor al Señor, ¿verdad? Pues pagué las consecuencias. Y yo creo que hay un mundo que está pagando las consecuencias. Pero, gloria a Dios, que la Biblia dice que mientras hay vida hay esperanza. Y yo, pues, Dios me dio la oportunidad de acercarme a Él. Y estoy viendo resultados. Esto es bien sencillo. Todo el mundo nace y comienza a buscar resultados. El que estudia está buscando resultados. El que juega pelota está buscando resultados. Todo el mundo busca resultados que yo lo busqué en la fama y en el dinero y no lo encontré. Mi matrimonio destrozado, depresión, hasta que encontré resultados en Jesús. Yo recuerdo, yo creo que en el programa En Qué Suerte, que viniste a presentar el día que te mataron. ¿Te acuerdas? El video de... Hay rumor de guerra. Ese rumor de guerra era tan vívida la escena. Y cuando dicen, mataron a Héctor, mataron a Héctor. Mi mamá fue la que hizo la escena verídica, ¿verdad? Y todavía lo digo y se me paran los pelos. Fue contundente lo que yo vi. La pregunta, ¿ese era tu anticipo? ¿Eso era un vaticinio de cómo tú estabas viendo de que pudiera ser ese el fin tuyo? Sí, pudiera ser el fin mío. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero si al final es camino de muerte, pues. Yo no estaba, ¿verdad? Estaba en la música, había tiraderas. Había contrariedades entre diferentes bandos, ¿verdad? Los contrincantes míos liricales eran de un grupo. Yo era de otro grupo y podía pasar. Seguro que podía pasar. Por eso, ¿verdad? Era parte del video. Había mucha gente que me tiraba, que me tenía envidia. Y eso podía pasar. En cualquier momento podía llegar. Un solo día vi un testimonio de Voltio. Y Voltio... Yo he visto la conversión de Voltio. Yo conocí a Voltio. Voltio de verdad era un malandrín. Fuera de broma. Está de cumpleaños hoy. Cumpleaños hoy. Muchas felicidades a Julio Voltio. Y él no se llevaba contigo. Y cómo... Cuando yo quiero hablar de milagros, hay veces que tú quieres ver que se abra el mar o que se levante el leproso. Yo puedo dar fe de que yo he visto estos milagros pasando en tu vida, en la de él, que me resultan lo suficientemente fuertes para yo decir, yo he visto un milagro. Amén. Y es el cambio que han visto en Julio. El cambio que han visto, ¿verdad? En mi persona. Y el cambio que constantemente Dios hace en muchos matrimonios. Yo ahora estamos pastoreando para la gloria del Señor. Y ¿sabes cuántos matrimonios nos llegan a nosotros destruidos? ¿Cuánta gente nos lleva con depresión? Por eso yo creo que yo lo que vengo es a traer la propuesta de Jesús. Fíjese que se pasan muchos los años aquí él trayendo su propuesta, los políticos centros propuestas, todo el mundo trae su propuesta. Pues yo tengo mi propuesta. Mi propuesta es que la gente se acerca a Jesús. Y tienes un disco, que es tu nuevo disco, La Hora Cero. La Hora Cero. Tú te habías propuesto no grabar música porque tú no querías cobrar de ello y tú no querías que se te viera como un artista que se metió a la religión y que está sacando beneficios de esto. El proyecto de La Hora Cero, ¿en qué consiste? Pues mira, la realidad es que cuando yo me retiro, me retiro de la música secular. Nunca fue un retiro que no iba a cantar más nunca. Fue secularmente. ¿Seguro? ¿Por acuerdo? Es que todavía del Harlem Shake, como que con los terroristas. Eso Cholongo sigue ahí guisando. Le saluda Cholo que está viendo la entrevista. Y la realidad es que después de varios años, Dios pone en mi corazón, ¿verdad? Que hagamos este disco. Llevábamos seis años haciendo el disco, ¿verdad? Y lo terminamos para ahora. Pero yo creo que este era el momento, ¿verdad? El momento. ¿Por qué? Porque el disco se trata de diez canciones autobiográficas de lo que yo viví. Y lo que yo viví es lo que mucha gente vive. Lo que yo viví fue lo que vivió Robin Williams. Lo único que tristemente, pues, él no pudo contarlo. Sí, sí. Lo que yo viví fue lo que vivió Michael Jackson. Y yo, pues, estoy aquí abriendo mi corazón para que la gente sepa, ¿verdad? Que en esas canciones está la experiencia de un hombre. De que se sentía a punto de perderlo todo, pero se encontró con ese hijo. Hay forma, hay alguna, hay un video de eso, para yo escuchar algo de La Hora Cero. Sí, 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 hay un video por ahí. Yo sé que vi algunas imágenes, pero no sé si pude escuchar. Ahí estamos hablando. ¿Cómo algo en La Hora Cero? De Héctor Delgado. Ese es el video Todo por Nada. Todo por Nada. Que habla de cuando estaba en los cuartos, ¿verdad? Salía de los conciertos y estaba en un cuarto gritando mi alma, diciendo que deseaba no tener nada, pero tener felicidad. O sea, lo que llaman perseverar. Tú temes que si tú abandonas los caminos, vas para ir, los caminos del Señor, vas para ir. Es que lo que pasa es que esa es la matemática de Dios. Jesús dijo, separado de mí, nada podemos hacer. Yo me di cuenta que esa era la ecuación, la ecuación para que un hombre pueda ser completamente feliz. Fíjate, porque alguien me preguntó y me dijo, pero es que hay gente que te está viendo ahora mismo que son felices, que a lo mejor no están en depresión. Pero fíjate que Jesús dijo, mi paz vos dejo, mi paz vos doy. La paz que yo doy no es como el mundo la da. Jesús no dijo que el que está en el mundo no tiene paz. No le está diciendo que la paz es diferente. Correcto. Bueno, yo la verdad que para mí me honra ser amigo tuyo y haber visto tus caminos. Yo ahora voy a necesitar que pongas toda mi fe. Porque yo voy a entrevistar ya mismito a Georgina Barroalicea, a Lucito Vigoro y tú sabes que esa gente... Tranquilo. Dios nos propone tu auxilio en la tribulación. Manténme en tu oración. Seguro que sí. Siempre. Gracias y felicidades. Igual, muchas gracias. Héctor Delgado y de esta manera. Gracias.